Toca hacer el unboxing del producto el más vendido de la marca STP la línea Silver es un insonorizante de aluminio y butil trae 12 hojas de 50 x 75 cm lo que sería el equivalente a 4.5 m2 vamos a ver que tal es este material igualmente está homologado por EMA y por Ford es un insonorizante de calidad top es una marca rusa recién entrada al país da las hojas 75 cm x 50 cm un adhesivo es un adhesivo la verdad el mejor que he visto en el país por encima de marcas por encima o al nivel de marcas como Dynava es un material con una gran presentación como les comento son 12 hojitas lo puedes utilizar en puertas en toldo en piso pared de fuego la cuela incluso en el cofre no tienen ningún problema con climas extremos con calor el adhesivo aguanta perfectamente repito para mi el mejor insonorizante que hay en el país actualmente son dos hojitas cualquier duda contacto por ahí te dejaré los datos en la descripción recuerda nuestra web sqaudiocard.com ahí puedes consultar precios nuestras redes sociales somos Calle Solutions son dos hojitas suscríbanse